Les doy gracias a Dios por este privilegio que me da en esta tarde de poder dirigir y adorar su nombre Amén, ¿cuántos pidieron adorar al Señor? Amén ¿Qué poquito? ¿Cuántos pidieron adorar al Señor? Amén A la que usted no mire a nadie que está sobre el redor tal vez si me mira a mí me ve fea Pueda mirar al Señor y adorar al Señor en esta hora Amén, para que usted pueda recibir Gloria a Jesús ¿Por qué no cantamos esa alabanza que dice venimos a adorarte? Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios Amén Lo adoramos en la panca, lo adoramos aquí lo adoramos en el baño, en la casa, donde sea Amén Somos adoradores, amén Y a su nombre Venimos a adorarte La aleluya Levantamos nuestras manos Adorándote Señor ¡Gracias! 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 Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!